Solo tres meses después de la colocación de la primera piedra por parte de las autoridades de vivienda en el territorio indígena de Ujarrás, en Buenos Aires, este primero de agosto, se realizó la entrega de las casas a 54 familias de la zona, diseñadas acorde a su cultura y costumbres. La inversión realizada por el Banco Hipotecario en este proyecto de vivienda fue de 1.108 millones de colones, y para la construcción de las casas se generaron 190 empleos, entre directos e indirectos. Haber hecho todo lo posible porque se diera la construcción de este hogar, de esta casa tan bella, de poder tener un espacio personal para mi hija, para mí, me siento muy agradecida. Fue hace tres meses, quince días, que estaba dando a luz de mi esposa, de verdad, en una gran bendición, y como le digo, esta viene a dar una mejor calidad de vida, y sumamente agradecidos. Muchas veces han sido beneficiadas, inclusive de una familia, en todo ese motivo, digamos, yo sentí muy contento, tanto como pariente que es beneficiado, y como directivo de la asociación que es siempre muy contento. Estamos demostrando que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda puede generar soluciones adaptadas al entorno, al clima y a las costumbres de los diferentes territorios, y en este caso un territorio indígena, y entonces eso nos hace sentirnos muy satisfechos por poder estar aquí con la comunidad del día de hoy para entregar las viviendas después de un tiempo muy, muy, realmente muy corto. Por la topografía del lote y las necesidades de cada familia, las viviendas se construyeron en dos niveles. Que duramos aproximadamente entre año y año y tres meses gestionándolo, un proyecto que duró gestionándose ese tiempo, y en su fase constructiva aproximadamente duró entre cuatro y cinco meses. Fueron 54 viviendas en seis comunidades diferentes del territorio de Ujarrás que pudimos desarrollar con la logística y con la mística que tiene nuestro equipo de trabajo para poder desplazarse en este tipo de territorios. Las familias que recibieron su casa son del territorio cabécar de Ujarrás, de las localidades de El Carmen, Guanacaste, Sabana Coqui, San Vicente, Santa Cruz, Santa María, Santa Rosa, Ujarrás y Ujarrás Sur. De una manera extraordinariamente rápida se terminaron estas 54 casitas, y esperamos que la comunidad de Ujarrás, bueno, pues, está muy de fiesta y muy contentos. Esperamos que sea de mucho provecho. Una casa no solo significa un lugar en sí, significa un hogar. Muy agradecidos con las diferentes instituciones, participantes de este proyecto, y también muy felices de ver a las familias ya en su hogar, compartiendo con sus hijos. Y, pues, no, como les mencionaba, estamos muy contentos también desde la municipalidad y esperamos que también se sigan desarrollando diferentes iniciativas de estas. Saber que el gobierno, que el Ministerio de la Vivienda está desarrollando proyectos como este, un proyecto que beneficia a 54 familias, es un proyecto de 1.108 millones y 238 personas en total están siendo beneficiadas. Fiscalizamos la parte de que se compran los planes constructivos, que se establezca bien el uso de los instrumentos, en este caso financieros, y al final supervisamos que las obras se entreguen de la forma adecuada. Para elaborar el diseño, planos y determinar los materiales constructivos de estas viviendas, se hizo una investigación antropológica a partir de la relación de las comunidades indígenas con su medio ambiente y tradiciones, para delinear cómo serían cada una de las viviendas.